¿Otro? ¿Otro? A ver, ¿qué otro tema? ¿Qué otro bonito tema? Vámonos con un tema romántico, ¿vale? Vámonos con la número 6, papacito. Le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro ingeniero Diabio, que gracias a él esta bonita tarde, no nada más la tarde, sino estos cuatro días de feria. Nos está haciendo el gran favor y el honor, papacito, de todos los artistos, poner en la música para que este evento salga bien padre. Quiero un fuerte aplauso de toda la bonita, de la gente, de la trucha, y la pesadilla, pero que se escuche fuerte. Póngala sobre. Que se escuche fuerte ese aplauso. Eso es bonito. A ver, quiero que me canten con mi hermana cantar conmigo. ¿Cómo dice? 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 ¿Cómo dice?